Salí hasta con el cobertor de la casa amiga, pero no, eso no tiene nada que ver con el estilo y el glamour, Pau. Pero el estilo y el glamour y para todos nuestros amigos y amigas que ya nos conocen, ya saben de qué se trata esto del estilo en glamour y de pies a tu casa. Pero para todos los que nos ven en TBC más latino, les platico glamour y estilo, apapacharse, sentirse bien, saber de las tendencias, no solo para vestirnos y para arreglarnos, también para adornar nuestra casa con estilo y no cometer ciertos crímenes como los que aquí su servidora suele cometer y sobre todo en esta temporada invernal, porque hace frío y empezamos a taparnos, literalmente a taparnos, no a vestirnos. Y luego parecemos pero verdaderas cajas fuertes cuando realmente la temporada invernal puede ser la más elegante, la más glamourosa. Y para eso, bueno, bienvenido Jorge Estrada Félix, que además es un adorado, un guapo que nos viene a indicar todas las tendencias para taparnos, pero vernos como debe. Así es, así es. Hoy vamos a hablar de tres tendencias para el invierno, pero bueno, en esta sección yo le quería decir a toda la gente, vamos a hablar de tips, cosas del día a día. Vamos a tomar la moda de las pasarelas, pero la vamos a como a aterrizar. El chiste es que todos podamos usarla todos los días. Y que no solo la veamos en la televisión, sino que nos la podamos usar. Exacto, como adoptarla. Y también, bueno, vamos a seguir los red carpets más hot del momento, hablaremos de las que se visten mejor y de las que no también, entonces... Un buen jugeretazo. Además, que nos quede que no nos queda, porque luego sale algo y pensamos que nos va a quedar muy bien a nosotros y no tenemos ni el largo, ni la estatura, ni el color. Así es. Entonces hay que ver, hay moda para todos. No, todo es para... exactamente. Pero ¿qué vamos a tener el día de hoy, mi querido Jorge? Ya presume nos plástican. Vamos a empezar con los tonos oxidados. Son como los colores predominantes de esta temporada. Ok. Muy cálido. Así es, tonos cálidos y van desde el naranja hasta el café. Si nos pueden poner las fotos, por favor, las pistas. Ahí tenemos la pisa y les voy a enseñar el tono oxidado, que es como un... Aquí, por ejemplo, estamos viendo un abrigo. Este abrigo es de selín. Y bueno, empieza con este tono oxidado, porque es este como café, y vamos hasta el naranja. Entonces, son tonos muy divertidos. Mostaza. Mostaza también, y podemos combinarlos entre sí. Ok. Estos colores son como el nuevo camello. ¿Cómo? ¿No? Todos tenemos unos zapatos camello, un abrigo camello. Bueno, estos tonos oxidados son, hoy por hoy, lo más hot. Ok. Y se pueden combinar con gris, se pueden combinar con negro, se pueden combinar con cualquier color. Entonces, a buscar estas prendas, que es como lo más... lo más hot. Oye, una duda que siempre he tenido en cuanto a los abrigos, porque más es momento de sacar el abrigo, que es maravilloso. Cuando usas pantalón o cuando usas falda, ¿hay un largo recomendado para el abrigo? Realmente, el largo de tu abrigo se debería de medir con tu estatura, no con lo que lleves puesto. Ah, mira. Exacto. Si una persona baja de estatura como yo, si usamos un abrigo largo, lo único que hace es que te achaparra más. Entonces, el chiste es cortar arriba de la rodilla, porque entre más piernas enseñes, más larga se ve. Oye, estaba viendo ahorita las presentaciones que nos manejas, ahora los cortes son asimétricos, ya no son como lo común. Así es. Que era como acinturado, largo y doble tal vez, y ahora son muy asimétricos y está padre, ¿no? Está padre. Ajá, la nueva propuesta de los diseñadores, como muy asimétrico, cortes raros, pero en sí tenemos que buscar la mejor silueta para tu cuerpo, ¿no? Porque te digo, si eres a lo mejor un poco llenita y a lo mejor estás como un poco chaparrita y luego te pones un abrigo de cortes asimétricos, no, no, no. Digamos, prototipo latino que habemos muchas, es decir, caderona y no precisamente muy acinturada. Existe, hay un corte que es el corte imperio y que también lo hay en vestidos, entonces que tiene la costura abajo del busto. Esos son los mejores, ¿por qué? Porque son como en corte A, entonces como que sale y te ayuda a disimular un poco las caderas. Cubrir un poco, ¿verdad? Oye, y en cuanto a texturas, estoy viendo que se siguen utilizando muy variadas, desde la más lisa hasta diferentes juegos así ya de texturas muy evidentes. Así es, ahorita este invierno el juego de texturas está muy, muy fuerte, entonces se vale mezclar piel con terciopelo, con tejidos, ¿no? Y eso nos lleva a nuestras siguientes tendencias, que vamos a hablar de dos estampados, que realmente uno es un tejido, que vamos a hablar de la pata de gallo. Este, la pata de gallo viene fuertísimo, generalmente la encontramos en blanco y negro, pero hoy por hoy se usa en todos los colores. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un saco de Chanel. ¡Qué hermoso! Este también, este es de Frankie Morello, este, ahí vemos la pata de gallo al final y aquí lo vemos en otro color, el pantalón es de pata de gallo. Este estampado, que realmente es un tejido, pero también lo podemos encontrar en estampado, viene muy fuerte, se recomienda utilizarlo con piezas lisas. Y también, este, vamos a hablar del siguiente, que es el tartán. Ahí está el tartán. ¡Hermos! Así es. Este, por ejemplo, sigue siendo este look, fue de Yves Saint Laurent y tiene, viene muy, muy fuerte, igual el blanco y negro, es una de las tendencias más fuertes. ¡Wow! Es muy apropiado y para adoptarlo podemos usar bufandas, podemos usar guantes, aquí estamos viendo el tartán. El tartán viene de Escocia, en un principio se utilizaba para como denominar a qué clan pertenecías y qué colores tenía. Hoy por hoy se recomienda el tartán que tenga menos colores. Entre menos colores tengan los cuadros, más fácil va a ser recombinarlo. Ok. Aquí es un poco, como tenemos que recordar, que la vida, o sea, los cuadros y la pata de gallo, entre más grandes sean, este, realzan el volumen. Entonces no hay que usarlo en las áreas que no queremos resaltar. Eso, o sea, más chiquito donde menos, donde queremos pasar más discretitos. Las texturas que ya nos platicabas ahorita, ahora, el uso de las pieles, qué tan bueno, qué tan no, estamos en in, no in dentro de esta temporada. No, las pieles están a todo lo que da, sean reales o sean imitación. De hecho, podemos encontrar muchísimas. Hoy por hoy se ha mejorado mucho como la fabricación de pieles en imitación. Me parece extraordinario. Claro. La verdad es que es increíble. Así es. En México no tenemos la cultura de usar pieles. Yo sí creo que tienen un lugar muy merecido dentro de la moda. Y sobre todo en países mucho más fríos. Aquí en México no es tan necesario. Entonces hay imitaciones muy, muy buenas que te duran mucho. Y entonces igual te abrigan y te hacen ver muy chic. Entonces chalecos de, los chalecos de pelos. Sí. Lo más jota ahorita. ¡Wow! Ese es cierto. Este, abrigos cortitos, como boleritos, pero de pelitos también. Y este, todo tipo, en todos los colores. A ver, y para, como tú nos decías, ser así súper prácticos en nuestra casa. Un consejo. Si traemos, por ejemplo, un abrigo o un suéter grande estampado o algo así, ¿El accesorio tiene que ser más liso o se permite? De repente también hubo una moda medio rebuscada en estampados con estampados. Ahorita sigue ya. Sí se puede. Hay una tendencia muy ecléctica en donde se mezcla. Pero es un poco tricky. Eso vamos a, lo podemos explorar después. Porque sí tiene su chiste. Pero vamos a quedarnos. Exacto. Si tenemos cuadros, vamos a dejar lo demás más sencillo. El de preferencia. Exacto. Igual, si vamos a utilizar piel, no hay que mezclar cuadros. Piel es demasiado. Hay que saber cómo combinarlo. Entonces, vamos, ajá, empecemos por lo más sencillo y después le vamos poniendo más. ¡Ay, qué increíble! Hablando de los abrigos de piel, es que te quedan viendo la historia del abrigo metopé con que el primer abrigo fue hecho en piel en 1893 y de ahí, bueno, comenzaron los grandes diseñadores a imponer sus grandes marcas primero con una base de un abrigo. Está increíble el uso de los abrigos. Ya mucha gente está esperando la temporada para lucir los mejores abrigos y las mejores tendencias. Ay, es que uno se ve muy bien. Oye, y así rápidamente, ¿básicos para la época invernal? Básicos para la época invernal. Obviamente un abrigo, unas botas, no necesariamente tienen que ser de tacón, pueden ser planas, ahorita están muy hot las botas planas. Y un chaleco de pelitos es básico. Esas son las tres recomendaciones. Mayas, también, son las venosas, están otras, llegaron mucho. Además, lo que nos decían la vez pasada, que ya se utilizan las mallas e inclusive las medias con el zapato abierto, ¡guau! Y si ya lo vi se ve padrísimo, o el calcetín largo hasta acá, ¿no? También, calcetín hasta acá, como de colegiala, así es. ¡Guau! Porque pues te agradecemos infinitamente. Y bueno, invitamos a toda la gente que envíe sus comentarios a que nos haga el favor de llamarnos. Hay línea telefónica para el interior de la República, también es el correo electrónico para la gente que nos está viendo en Estados Unidos en este momento. Jorge nos va a hacer el favor de acompañarnos y darnos los mejores tips. ¿De qué le gustaría a usted saber? ¿Qué es lo que le gustaría ver en faldas, en blusas, en vestidos, zapatos, accesorios? Me encantaría que nos platicaras para la próxima semana acerca de eso que platicaba de las medias. Eso es increíble. Jorge, pues muchísimas gracias. Esto es Glamour de pies a tu casa y nosotros vamos rapidísimo del otro lado.